Seguimos con el informativo CBC y en este segmento de la entrevista de la semana hablaremos sobre las novedosas estrategias que el Valle presentará mañana a nivel nacional en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental. Para hablar de este tema, invitamos a Beatriz Canabal, Coordinadora de Comunicaciones y Gestión Documental de la CBC. Beatriz, es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Bienvenida. Liliana, buenas noches y a ustedes buenas noches. Y bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias mucho por hablar el día de hoy. Así que empecemos contando a nuestros televidentes qué es Reconecta Colombia y cuál es la relación justamente con el Día Mundial de la Educación Ambiental. Reconecta es un evento que se va a llevar a cabo en San Gil, Santander, que pretende unir la diversidad colombiana en torno a la educación ambiental. Es un evento donde las corporaciones autónomas regionales de todo el país se unen para presentar lo mejor de sus estrategias de educación ambiental y va a contar con la participación además de ministerios. Es decir, es un evento bien bonito que nos va a poner a todos a hablar de educación ambiental y que va a revivir la importancia de ese tema para el desarrollo sostenible del territorio colombiano. Beatriz, ¿qué entidades justamente van a participar en este evento? Están las 33 corporaciones autónomas regionales, está el Ministerio de Educación, por supuesto está el Ministerio de Ambiente y bueno, esperamos que también actores sociales muy representativos de Colombia y de los sectores productivos de este país. ¿Qué va a mostrar mañana la CBC? La CBC tiene muchas sorpresas y eso va a estar bien bonito. Primero vamos a hablar de nuestros acuerdos recíprocos por el agua, que es una manera que ha encontrado la CBC de hacer mercadotecnia social y demostrar que a partir de la educación ambiental también se construyen soluciones a las situaciones ambientales negativas que se presentan en el territorio. Es decir, educación ambiental no es hacer talleres o hacer conferencias o hacer un evento académico, educación ambiental es de verdad ayudar a generar cambios de conducta, a volver prácticas productivas amigables ambientalmente, hacer educación ambiental se vuelve entonces en una solución a las situaciones conflictivas que pueden presentarse en nuestros territorios. Entonces, ese es uno de nuestros programas que vamos a llevar, pero también vamos a llevar a Roca y Rupito, que es la estrategia que presentamos inicialmente en el informativo. Esta es una estrategia que en video nos muestra a partir de dos personajes muy interesantes, que es un nieto y su abuelo, la riqueza del Valle del Cauca, ellos hacen un paseo por el Valle de los Sueños y además nos cuentan cómo trabajan las corporaciones autónomas, cómo se implementa un plan de acción y cuáles son todas esas actividades que se ven muy serias y muy grandotas, pero que pueden explicarse también a un nivel muy elemental. Claro, Beatriz, usted lo ha dicho justo en este momento, educación ambiental es un tema grueso, fuerte, no es simplemente hablar del medio ambiente, sino todo lo que conlleva eso. La CBC lo conoce muy bien y justamente con Roca y Rupito usa estrategias para realizar educación ambiental. Ahora se alía con la tecnología. Pero por supuesto, y esto es muy a nivel de Disney, yo no sé si va a ser para los niños tan encantador como para los adultos. Nuestros personajes vuelan alrededor del Valle de los Sueños, llegan de un lugar a otro, pero también nos hablan de que es una petar, que es una planta de tratamiento de aguas residuales. Es decir, mezcla la animación, mezcla este lenguaje que puede volverse muy técnico al nivel de los niños, al nivel de los adultos, al nivel de los estudiantes, y hace que todos podamos empezar en el Valle del Cauca a hablar de educación ambiental. Lo escuchamos en la nota, niños de todas las ciudades, Eso quiere decir, de cero años a 65, 80, 90, 104, lo van a disfrutar. Absolutamente, el Valle de los Sueños. Además, no, les quiero decir, lo vamos a tener en www.ecopedia.gov.co y lo vamos a tener también en nuestro informativo. Así que, quienes quieran conocer lo que está pasando en San Gil, Santander, con Reconecta, uno se puede unir al Facebook de la CBC Mañana, pero dos, permanentemente, en el momento que tengan el espaciosito, buscar nuestro canal del informativo y ahí nos van a ver. Pues, Beatriz, usted ya me empezó a anunciar un poquito las sorpresas que tenemos y, claro, en el informativo aquí, todos los martes, en el segmento final, vamos a ver cada capítulo de esta serie de Rocky Rupito en el Valle de los Sueños. Es decir, si usted quiere que su hijo y todos los niños de todas las edades aprendan más de educación ambiental, entonces están bienvenidos para que a partir del próximo martes, usted en el segmento final, pueda ver esta serie de Rocky Rupito que sabemos que es fascinante, Beatriz, y que a todos nos va a atrapar. Y es divina, es matadora. Rocky Rupito son dos personajes que enamorarán a todos los vallecaucanos y yo creo que a Colombia entera. Además, porque puede ser una plataforma para que en el resto del país podamos empezar a desarrollar estas estrategias que nos llevan los temas ambientales que a veces creemos que son muy densos a unos niveles muy básicos y a unos niveles muy generales para que todos, todos, todos sintamos y hablemos con propiedad del medio ambiente y a los recursos ambientales de Colombia. Claro que sí, entonces invitados, como siempre, ustedes se ven en el informativo de la CBC y a partir del próximo martes en este informativo, en el segmento final, van a empezar a ver la serie completa de Rocky Rupito en el Valle de los Sueños y se enamorarán tanto como lo estamos haciendo nosotros. Beatriz, en el Valle ha sido muy exitosa la campaña de Acuerdos Recíprocos por el Aguara, que justamente ahora lo nombraba. ¿Qué se va a mostrar de eso mañana? Llevamos producciones literarias, pero además llevamos a Gloria Suárez. Gloria Suárez es una persona que ha venido coordinando la implementación de estos acuerdos recíprocos por el agua casi que desde su inicio. Vamos a hablar de cómo hacemos reforestación, de cómo hacemos herramientas de manejo del paisaje, pero también de cómo cuidamos los nacimientos de agua, pero también de cómo empezamos a cambiar la cultura de nuestro sector productivo y de los propietarios de predios. Ya vamos a aprender a convivir con las vaquitas, pero también sin acabar con los arbolitos. Vamos a aprender a tener cultivos responsables. Ahora es una estrategia muy completa que nos enseña cómo a partir de la educación ambiental llevamos soluciones ambientales a las comunidades del Valle del Cauca y que perfectamente podría ser replicada a cualquier otra zona del país. Tenemos entendido que también mañana se presentará un libro, ¿no? Sí, exactamente. Es un compendio de todas las estrategias de educación ambiental de la CBC. Allí vamos a hablar de cómo hacemos comunicación, de cómo hacemos información, de cómo hacemos educación, pero también de cuáles son los recursos que nos mueven a mover esta educación en función del cuidado de esos recursos y de mejorar la calidad de vida de la gente. Es una producción académica bien bonita, bien fácil de entender, con infografías, con fotos grandotas, con letras, con cifras muy grandes que nos llaman a entender y a quedarnos con informaciones particulares. Claro, entonces, recordemos bien, mañana, ¿cómo va a ser toda esta jornada? ¿Cómo va a ser esta celebración? Mañana en San Gil, Santander, van a estar todas las corporaciones autónomas regionales hablando de educación ambiental. Va a estar la CBC presentando a ARA, presentando también a Roque y a Rupito. Va a conformarse la Comisión Nacional de Educación Ambiental. Se han venido conformando comisiones regionales de educación en diferentes partes. Se hizo en el Atlántico, se hizo en el Pacífico, también se hizo en el interior del país. Ahora venimos a hacer la Comisión Nacional de Educación Ambiental. ¿Con esto qué hacemos? Comprometemos a todas las entidades que trabajan por el medio ambiente a trabajar por el medio ambiente, pero ahora más cerca de la gente, ahora más en función de la educación. Ahora que Beatriz hablaba del libro, justamente sabemos que, digamos, en San Gil, Santander, se hará un lanzamiento. ¿En el Valle cuándo va a ser? En el Valle vamos a estar el 28 de enero. Los esperamos desde las 9 de la mañana por Facebook Live. A través de CBC Ambiental, Valle, pueden encontrarnos. Allí vamos a tener dos personajes súper interesantes que son Igino Mercury y Carlos Collante. Ellos nos van a estar hablando de cómo se hacen las estrategias de educación ambiental. Pero también vamos a tener a Roque y a Rupito. Claro, nosotros no podíamos soltarlo por allá y acá no. No, vamos a tener un lanzamiento también regional de Roque y Rupito. Y ojo, porque va a haber premios. Vamos a tener unos regalos súper lindos, súper especiales. Y todos ustedes se van a querer quedar con un regalito de eso. Entonces, las personas, ¿qué tienen que hacer? Conectarse, ¿no? Conectarse a través de Facebook Live por el canal de la CBC, que es arroba CBC Ambiental Valle. Allí se conectan a partir de las 9 de la mañana a estar muy atentos a las conferencias, muy atentos a Roque y Rupito y van a tener unos regalos bellísimos. Claro. Beatriz, nos lo ha dicho desde el principio, digamos, la CBC realiza estrategias de esta educación ambiental, pero ha dicho siempre que, de hecho, el director nos lo decía hace ocho días en nuestro programa, el tema es más educación, es participación y es comunicación con la comunidad. Y desde el principio hay que empezar a resaltar esta educación ambiental. Pues, por supuesto, porque es que las intervenciones ambientales no llegan a un feliz término cuando no están en acuerdo con la comunidad, cuando no le enseñamos a la comunidad a sostener esos proyectos. Entonces, por supuesto, la invitación es a que todos como actores sociales nos vinculemos al trabajo social, pero que entendamos que la educación ambiental es parte activa de todos los proyectos ambientales que se generen en el territorio. Así sean obras grises grandotas, la educación ambiental tiene que estar allí. Bueno, Beatriz, entonces invitemos a todos para que, por supuesto, estén pendientes de todo lo que viene y que a partir del próximo martes estén aquí en el informativo, como siempre, viendo Roque y Rupito. Pero, por supuesto, los invitamos mañana a conectarse al Facebook de la CBC, el viernes a conectarse en el Facebook de la CBC y a estar siempre en sintonía con nosotros en el informativo que tanto queremos y que llevamos en el corazón. Claro que sí, Beatriz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Liliana. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en modoverderadio.com, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo o en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Sigan en Sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Gracias, Beatriz. Informativo CBC, otro compromiso con la región. No. Gracias, Beatriz. Deal unter. CC por Antarctica Films Argentina